Bueno Pichi, felicitaciones. Gracias, don. Cuéntame cómo fue la carrera. No, largó, venía siempre ahí ganando ahí, pero arriba le agarró un frío. ¿Sí? ¿Cómo vimos que medio se quedó? Sí, paró y todavía. ¿Pegaste y...? Sí, volvió a repartir. Parece que vos querías estirar la llegada, ¿no? Sí. Parece que yo llega. Bien, ¿ahí te acompañaron tu neto o no...? No, nada. Mando un saludo a ellos y por ahí. Bueno, gracias Pichi. Gracias. Gracias.